El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 23 de diciembre la iglesia conmemora a San Juan Cancio Se llama así porque nació en la ciudad de Dan en Polonia Cuando era estudiante los compañeros le decían que el ayunar y dejar de comer carne era dañoso para la salud Y le respondía que los antiguos monjes nunca comían carne y ayunaban muchas veces Y que llegaban a los 80 años llenos de salud física y mental Siendo joven sacerdote lo nombraron profesor de la universidad Pero otros sintieron envidia contra él por este cargo E hicieron que lo nombraran como párroco de un pueblo lejano Allá se hizo querer tanto que el día que lo trasladaron otra vez hacia la capital Centenares de feligreses lo acompañaron por varios kilómetros Dando grandes demostraciones de tristeza Él se despidió de ellos con estas palabras La tristeza no es provechosa Si algún bien les he hecho en estos años Canten un himno de nación de gracias a Dios Pero vivan siempre alegres y contentos Que así lo quiere Dios Nuevamente lo nombraron profesor de la universidad de Cracovia Que es la segunda ciudad de Polonia Y durante muchos años dio allí la clase de sagrada escritura O explicación de la Santa Biblia Su fama llegó a ser sumamente grande Los ratos libres los dedicaba a visitar pobres y enfermos Lo que ganaba estaba a disposición de los pobres de la ciudad Que muchas veces lo dejaron en la ruina En las discusiones repetía lo que decía San Agustín Combatimos el pecado pero amamos al pecador Atacamos el error pero no queremos violencia contra nadie La violencia siempre hace daño En cambio la paciencia y la bondad abren las puertas de los corazones Cuando predicaba acerca del pecado Lloraba al recordar la ingratitud de los pecadores hacia Dios Y la gente al verlo llorar se conmovía y cambiaba de conducta A sus alumnos les repetía estos consejos Cuídense de ofender que después es difícil hacer olvidar la ofensa Eviten murmurar porque después resulta muy difícil devolver la fama A quien se ha quitado Sus alumnos y sus beneficiados recordaron con gratitud su nombre por muchos años Fueron centenares los sacerdotes formados espiritualmente por él La gente lo llamaba el padre de los pobres Sintiendo que ya llegaba la muerte y siendo ya muy anciano Dejó todas las demás actividades y se dedicó únicamente a prepararse bien antes de morir Y el día 23 de diciembre del año 1473 Rodeado por sus muy amados profesores de la universidad Después de recibir los santos sacramentos Pronunció sus últimas palabras Causa y fin de todo lo que existe Dios eterno y todopoderoso Que gobiernas y conservas por tu divina providencia Todo lo que has creado Recíbeme en tu inefable misericordia Y consiente que por la pasión y los méritos infinitos de tu hijo Yo me reúna a ti por toda la eternidad Y dicho esto expiró suavemente En su sepulcro se obraron tantos milagros Y por su intercesión se consiguieron tan admirables favores Que en el año 1680 El Papa Inocencio XII le beatificaba Y el día 16 de julio de 1767 Clemente XII le canonizó También en las universidades se producen santos Como ejemplo San Cancio El cual ruega siempre a Dios por todos los alumnos y profesores De todas las universidades del mundo El Papa Inocencio XII le beatificaba